hola qué tal amigos cómo están gente linda de youtube bueno hoy un vídeo nuevo sobre el viaje que hicimos a buenos aires argentina así que ponete cómodos que vamos a viajar a argentina esta es la primera parte este viaje comienza en el puerto de montevideo y vamos a desembarcar en buenos aires a través de buque bus y de uno de sus barcos más rápidos el francisco y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A Buenos Aires vamos a tener aproximadamente dos horas de viaje. Gracias. 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 Bueno, vamos a dar una recorrida al barco para ver qué podemos encontrar y qué tal está. La verdad que la parte donde íbamos nosotros estaba muy linda ya que teníamos muchas ventanillas para mirar hacia afuera y apreciar todo el paisaje. La verdad que iba muy pero muy muy rápido, pero no se notaba tanto estando dentro del barco. Si mirábamos hacia atrás veíamos como los motores impulsaban el agua. Bueno, vamos a dar un recorrido. Acompáñenme. Nosotros ya podemos ver. Ya vamos estamos perfectos. Vamos. El Francisco se divide en tres partes, la clase de primera especial, la clase bullines y la clase turista. Desde cualquiera de las tres partes del barco podemos tener una panorámica dere stoño. Muy pero muy linda del Río de la Plata. ¿Cuántos puestos pasados? No falta tanto. ¿Viste cómo son los asientos? Sí, también. Pero tenés que tener un boleto muy caro, pero puede entrar. ¿Cuántos puestos pasados? ¿Cuántos puestos pasados? ¿Cuántos puestos pasados? ¿Cuántos puestos pasados? ¿Vamos a ver por ahí? Sí, yo creo que no se puede entrar. ¿No se puede? No, ahí no hay que apagar. ¿Podés entrar? Lo que no podés sentarte ahí. Vamos al otro lado acá, papá. A ver, vamos para allá. No, 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 no. No, no, no. Sí, sí. No, no. Sí, sí. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.